Yo traigo un poquito de todo eh A ver si estamos bien, a ver si estamos bien por ahí compadre Sal pues, ¿estamos listos? Sal pues, ahí le vamos a dejar a un compadrito por aquí de este lado que está a mi compadre, ¿cómo se llama? Álvaro 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 Vale pues, se va a echar las tres aquí con Salud de la Tierra de México El pan y 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 el pan Esa es, 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 es Se conociaba, que hacía el caballo de los dos A la joven que llamaba, que querida Con el baño de esa cosa Que está poniendo ese vestido Alejando con el ánimo Y hacia el patino latino En cuanto a un hecho ronde Sí, sé con la palca sala Aviando sus paredes A ver si va hyren conmigo Con el sector norte rell Terrino en guardi la Hola veelanteença en el bestículo Alejando sus estirnani con las hijas ¿Por dónde escondes? Sí saludos, sí saludos corrido A ver esta la dosa vecina que no quiere asesuera Así como que compa, adentro Y así como que compa, adentro Como que compa Como que no quiere asesuera Va a ser acá hermano, esto está callado, está goceando Así como que compa, algo que no quiere asesuera Ahora voy, empieza va Vamos a ver que eres una gente de avisa Y así como que compa, adentro Y así como que compa, adentro Así como que compa, adentro Así como que compa A ver esta la dosa vecina que no quiere asesuera